¿Qué es el gobernador Capitanich? Bienvenidos a Terra Chaco, Juan Penco, desarrollo caprino bovino en Macallé, una de las cadenas en la que el sector oficial puso mucho interés en los últimos años. La próxima campaña, la visión de lo que se viene desde el punto de vista agropecuario por parte del gobernador Capitanich, el gobernador saliente de la provincia del Chaco. Más sobre Huatre, el secretario general José Boitenco, su expresión, su balance del primer año de gestión. Y ya nos vamos a TVH. TVH es una industria de Córdoba, que es una planta industrial, la tiene en Castelli desde hace algunos años y además de máquinas viales, TVH trabaja con un manipulador, es autor de un manipulador telescópico que ha dado mucho que hablar, que ya está realizando trabajo en el Chaco, que tiene ventajas competitivas en relación con los que existen a nivel internacional y que ya estaban trabajando en el país, aquí en Terra Chaco. Nuestra planta acá de Castelli producimos maquinaria agrícola que por lo general se utiliza en esta parte de Argentina del Norte Grande. Producimos palas de arrastre, rolos post-desmonte, rastras. De aquí abastecemos tanto a consorcios camineros de la provincia como a consorcios rurales y como a también productores de la zona. Y tenemos productos para los ganaderos, tenemos los rolos post-desmonte que se usa para eso, hojas topadoras que se colocan en los tractores. Y algo muy importante para nosotros, hace un tiempo incorporamos un producto que es un manipulador telescópico que se llama MT37 y para nuestra sorpresa y nuestra alegría hemos vendido el tercero en la provincia del Chaco y estamos pronto a hacer la entrega. Con nuestro concesionario de aquí de Castelli, Agro LH, vamos a hacer la entrega de ese manipulador en Coronel Dugrati. Tenemos tres manipuladores trabajando, uno en Villángela, en una desmotadora grande que hay en Villángela, otro también en otra desmotadora grande que hay en Charata y el tercero va a ir a Coronel Dugrati. En realidad está pensado para todo lo que sea estivar mercadería o fardos como decís y otro tipo de uso sería para la ganadería y para los feedlots y todas estas cuestiones. La ventaja que tiene el manipulador telescópico de TVH es el servicio post-venta, es directo de fábrica y ese contacto directo con el cliente nos hace una alimentación o retroalimentación a la empresa que es muy, muy importante para nosotros. Lo escuchamos al cliente en sus sugerencias y en las mejoras que se pueden ir haciendo al producto. TVH, Industria de Córdoba, que fabrica equipos agroviales, cuenta con una planta industrial en Castelli, norte de Chaco. Hace foco en la incorporación de tecnología en un plan de innovación permanente. Destacaría la forma de trabajar la línea de montaje, es una línea de montaje nueva, tiene 5 años, 6 años. Entonces es como que está bien pensada, sí, se fue adecuando. Algunas cosas se van cambiando siempre para tratar de mejorar siempre. Hacemos lo que llamamos dispositivos para acelerar el proceso de montaje. Hemos incorporado la sala de lavado, hemos incorporado puentes grúas, todo para agilizar el proceso, digamos, y para aminorar también por ahí el desgaste que tenga el operario a la hora de trabajar. Y yo quisiera ver, por ejemplo, tener otras líneas de productos, tratar de incorporar nuevas líneas de productos en base también a la necesidad de la gente de la zona, digamos, más que nada. Y bueno, seguir innovando, seguir innovando. Hay desmontadores en la provincia del Chaco que tienen que movilizar 500 toneladas por día, de modo tal que necesitan logística. En este caso, el manipulador telescópico de TVH tiene características muy especiales que Walter Rolizer, su concesionaria, los hace notar aquí en Terrachal. Nosotros como concesionario apostamos mucho. Nosotros tenemos, por ejemplo, TVH de 22 máquinas de stock porque no queremos, sabés que las fábricas fabrican por series, que a veces las series se largan cada cuatro meses, cinco meses, se largan 15, 20 palas. Y nosotros cuando el productor quiere, la queremos tener, por eso que tenemos tantas máquinas en stock. Y con respecto al manipulador, tenemos muchas expectativas porque las desmontadoras que la tienen le cambió un poquito todo lo que es manipular esa mercadería. Las desmontadoras hoy son súper usinas que acopian 500 toneladas día. Eso larga, para que tenga una idea, de 250 toneladas, el 50% de semilla, un 33% de fibra. Y todas esas 500 toneladas se terminan manipulando, ya sea semillas, sean fardos, o sea residuos. Y dos, tres días o cuatro días significan 2.000 toneladas de producción que se maneja. Y testimonio de los operarios, por ejemplo, que antes cargaban tres, cuatro equipos de semilla con una máquina, hoy el manipulador está cargando 13 equipos con el mismo operario, con el mismo costo y con menos combustible, si se quiere. Y ya las desmontadoras que incorporaron unos, está hablando de otros, porque el último que se vendió, está trabajando, se vendió hace tres meses y va a llegar a las 1.000 horas. Trabaja 20 horas por día, con dos o tres operarios. Eso nos obliga a nosotros también a tener un buen servicio de postventa, porque nos apuran, o sea, pasó algo, nos trajeron un electro para la fibrilla y bueno, nosotros no podíamos estar parados más de seis horas, porque tenía que sacar semillas, porque había que cargar. El postventa hoy hacemos la diferencia. TVH articula acciones con instituciones locales y se nutre de la sugerencia de los productores. La empresa quiere seguir creciendo en Chaco y aportar al desarrollo del norte grande. Esperemos que el próximo año sea mejor que el que está terminando. Las expectativas siempre son las mejores. El crecimiento siempre para nosotros es constante y seguir invirtiendo en lo que es la relación con las instituciones locales, sobre todo, donde uno está plantado, que nos han recibido también todo este tiempo, con las escuelas técnicas y seguir trabajando con el contacto con los productores para esa que hablamos recién de la retroalimentación, eso genera que surjan nuevas posibilidades para nosotros. Así que bueno, en eso seguimos trabajando, creciendo y fortaleciendo ese tipo de vínculos en la sociedad. Hago propicia esta oportunidad para este saludo de fin de año para toda la familia de TVH, ya sea colaboradores, colaboradores, clientes, amigos, que el próximo año sea mejor que el que pasó y esperando que el próximo año nos acompañe un poco más el tiempo. Después del corte, su congreso número 31 realizado en la provincia del Chaco. Después del corte, el gobernador saliente, Jorge Capitanich, hablándonos acerca de lo que ocurrió en los últimos años del sector agropecuario y lo que se viene en la próxima campaña aquí en Terra Chaco. Falla en el yerval Ponderando el filo de tu machete en un sapucay Lindo de más La esperanza verde que la tijera pone a tus pies Estar cerca de las bases, capacitar a los trabajadores rurales para que sirvan mejor, para que sean más útiles a la parte patronal, algunos de los objetivos de Guatre aquí en Terra Chaco. Una de las cosas que queremos marcar como referente del gremio a nivel nacional es que sea un gremio federal inclusivo, sobre todo estar cerca de las bases, cerca del trabajador rural y su familia que es la función para la cual fuimos elegidos. Sin duda nosotros tenemos que capacitar a nuestros trabajadores porque se está trabajando en capacitar a nuestra gente y también se está tratando de acordar con el sector empleador que ese trabajador capacitado tenga algún porcentaje más en su sueldo. En el mes de junio teníamos un salario mensual de 60 mil y pico de pesos y hoy lo hemos logrado llevar a 379 mil casi 380 mil pesos eso equivale casi a un 500% de aumento algo superior a un 500% de aumento. Tenemos que tener capacitaciones ayudar también al sector empresario yo soy convencido que si al sector empresario le va bien le va a ir bien a nuestros trabajadores sobre todas las cosas. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE es el sindicato que agrupa a los obreros rurales de Argentina. Capacitación para ofrecer mano de obra calificada a los empleadores es uno de los objetivos para UATRE en el 2024. Entre los grandes objetivos que nos fijamos seguir trabajando lo que hace a la recomposición salarial seguir trabajando lo que hace a la capacitación de la mano de obra para el Trabajador Rural entendemos que la tecnología avanza en el campo y nosotros tenemos la necesidad de brindar mano de obra calificada a nuestros empleadores vamos a trabajar fuertemente en lo que hace a capacitación a educación o un plan de erradicación con conectividad para que los hijos de los trabajadores puedan formarse y educarse en su lugar de origen darle la posibilidad a través de convenios con facultades de que los hijos de los trabajadores de los lugares puedan acceder a alguna tecnicatura hemos firmado convenios con la UNE por ejemplo donde hijos de trabajadores van a tener lugar en la residencia estudiantil y van a tener beca de parte del gremio para que puedan cursar carrera universitaria o la que quieran e ir formando profesionales propios del gremio con un sentido de pertenencia y estamos con todas las expectativas o sea nosotros somos respetuosos de la voluntad del pueblo el pueblo ha elegido al señor Vilei que es el nuevo presidente de los argentinos que próximamente asumirá y esperemos que le vaya bien por el bien de todos los argentinos o sea al presidente le va bien nos tiene que ir bien a todos los argentinos entonces y a partir de ese esquema nosotros seguir viendo de qué manera avanzamos en todas las conquistas que favorezcan los intereses de los trabajadores rurales del país El gobernador Capitanich tiene muchísima confianza excelentes expectativas de lo que puede ocurrir en el Chaco con más de un millón seiscientas mil hectáreas que fueron y serán se completarán para la próxima campaña para la campaña en curso con un poco de lluvia por supuesto todo puede ir mucho mejor aquí en Terra Chaco Es muy importante pensar que la provincia tiene una perspectiva cierta de llegar entre 1,6 y 2 millones de hectáreas con seguridad en el transcurso de esta temporada inclusive cuando analizamos intención de siembra de algodón por ejemplo eso se proyectó en 260 mil hectáreas naturalmente no fueron las condiciones apropiadas para la expansión y el desarrollo de trigo y el girasol en la proporción que habíamos diseñado pero efectivamente creo que podemos llegar a un esquema de mayor proporción relativa de maíz de sorgo también efectivamente de algodón y obviamente también el tema de desarrollo de soja y maíz en consecuencia creemos que estamos en condiciones de pensar en cerca de cinco millones de toneladas para la temporada o más inclusive con cerca de dos millones de hectáreas así que yo creo que eso va a ser muy bueno y obviamente con buenas condiciones climáticas va a ser muy bueno para la provincia del Chaco y es bueno pensar lo siguiente más producción significa más flete más flete desde bares restaurantes hasta cargadores y otros trabajadores conexos y obviamente también toda la infraestructura desde el punto de vista de lo que significa la movilización de los proveedores de insumos y también de otros desarrollos alternativos así que yo creo que es muy importante para la provincia del Chaco pensar que entre el 2005 hasta el año 2023 una expansión de cerca de un millón de hectáreas de superficie sembrada y en segundo lugar un incremento significativo en materia de toneladas cerca de cuatro millones de toneladas también no es menor que hemos podido observar un incremento sustantivo desde el punto de vista de la provisión de tractores cerca de seis mil tractores hoy constituyen el parque automotor de la provincia más de cuatro mil tractores se han podido vender en los últimos veinte años y en los últimos principalmente dieciséis como así también uno lo observa en materia del parque de camiones y naturalmente todo el desarrollo que han tenido los distintos mecanismos para los consorcios de servicios rurales y consorcios camineros la calificación de los productores chaqueños más el uso de tecnología permitió al Chaco mantener los estándares de producción agropecuaria a pesar de un universo de variables negativas así lo ve el gobernador saliente Jorge Milton Capitanich la verdad que hemos tenido yo calculo siempre entre 42 y 48 meses de déficit hídrico marcado con un desvío muy significativo para la provincia la verdad que fue una conjugación de factores adversos primero una sequía severa la reducción más drástica de caudal del río Paraná de los últimos 70 años una pandemia extraordinaria una alteración del precio relativo por la guerra de Ucrania y Rusia alta inflación y obviamente la sequía que terminó de acomodar estas variables en contra pero la verdad es que pese a todo lo que hemos observado muy bien es que la calificación de los recursos humanos de los productores chaqueños y la utilización de tecnología intensiva permitió sostener y mantener estándares de productividad muy significativos de manera tal de que cuando tengamos mejor perfil de humedad en el suelo seguramente tendremos más incremento de producción y también mayor industrialización relativa después del corte Juan Penco un establecimiento para desarrollo genético caprino y ovino en Macallé Chaco aquí en Terra Chaco en el yerbal ponderando el filo de tu machete en un sapujay lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies ofrece reproductores de primera calidad la idea es enriquecer los rodeos caprinos y bovinos que hay muchos en la provincia del Chaco con productores en general medianos o chicos aquí en Terra Chaco un campo experimental que cuenta la provincia del Chaco donde nosotros hacemos todos los trabajos en potenciar la producción y todo lo que se prueba ya sea con técnicas de reproducción de nutrición tanto para la ganadería caprina y ovina y en esta institución se trabaja con dos dos razas en la raza ovina sobre todo lo que es la raza Santa Iné y la raza Dorper y en caprino con la raza Boer que es lo que se busca con esto bueno nosotros acá es el mejoramiento genético que después va a llegar a los productores que son asesorados en toda la provincia a través de los distintos técnicos que hoy cuenta el ministerio de producción y que también se canaliza en esta parte como es Penco es precisamente toda la parte genética y de tecnología que se pueda desarrollar y después nosotros lo multiplicamos a esto a través de los CDPRO que son los centros de desarrollo productivo que tenemos en el norte sobre todo en la localidad de Miraflore Fuerte Esperanza Nueva Pompeya Sausalito y El Espinillo que son los cinco puntos donde también se hace trabajo sobre todo en pastura que lo que se busca es tener un lugar donde el productor se pueda acercar ver las tecnologías que se vienen haciendo y aplicando y que estos productores lo puedan aplicar El gobierno de Chaco a través del establecimiento Juan Penco en Macallé potencia la producción ovina y caprina de la provincia entrega aproximadamente 80 reproductores por año mejorando los rodeos de distintos puntos de Chaco Depende de la producción del año estamos distribuyendo entre 80 a 100 animales anuales en las distintas zonas y a través del acompañamiento técnico todo esto se logra diariamente con el trabajo de cada uno de los técnicos en cada una de las localidades y lo que buscamos es siempre replicar y también hacer un fuerte trabajo en lo que es la comercialización por eso todo el equipo trabaja en función al frigorífico de la cooperativa Trento Chaqueña que está ubicada en Pampa del Infierno donde todo el equipo trabaja encomunadamente en la logística para poder comprar los animales de los productores que remiten y esto hacer toda la logística para poder darle una ayuda al productor en cuanto lo comercial porque si no la logística de traer los animales desde Sausalito Miraflores o cualquier punto de la provincia es complicado sobre todo para el pequeño productor de la zona norte en el 2010 con Santa Inés y Dorper se comenzó a desarrollar la parte genética del sector ovino en la provincia de Chaco en este establecimiento Juan Penco precisamente aquí en Terra Chaco Esto fue un proyecto del Ministerio de Producción de allá del año 2010 donde se empezaron a trabajar sobre todo en la raza ovina desde la nada y la primera incursión que tuvo fueron estas dos razas la Santa Inés y la Dorper que fueron las primeras incorporaciones allá por el año 2010 y gestión tras gestión han pasado diferentes funcionarios pero cada uno le dio su impronta y esto ha seguido evolucionando y hoy ha transformado la ganadería ovina en la provincia teniendo que hace le digo del 2010 la majada en la provincia eran de alrededor de 80.000 90.000 cabezas y hoy estamos a casi las 300.000 cabezas de ovino que también hay alguna raza productora de lana que todavía siguen pero la mayoría de los productores teniendo las condiciones climáticas que tenemos acá en el Chaco han optado por estas razas de la nada que son muy buenas productoras de carne y que han tenido su impacto y que hoy el productor lo ha visto y lo ha incorporado y se sigue desarrollando creo que ese es el impacto que viene y gestión tras gestión se sigue manteniendo y apuntalando esta producción y siempre en el manejo del equipo técnico que conserva el Ministerio de Producción a lo largo de todos estos años que son los que realmente lo que ejecutan todas las decisiones en el terreno provincial Josefina Losines es la técnica encargada del establecimiento Juan Penco e informa Terra Chaco acerca de su metodología de trabajo en el establecimiento Juan Penco contamos con la raza ovina Santa Inés y Dorper y la raza caprina Boer nosotros lo que hacemos es producir machos que son entregados a los productores en forma de comodato en donde el productor generalmente tratamos de ayudarlo entonces tratamos que cuando ellos vienen a hacer el retiro del animal nos reintegren con algo del 50% en el momento de la entrega en donde ellos si producen maíz nos traen una bolsa de maíz si tienen alfalfa nos traen alfalfa si tienen sorgo nos traen sorgo todo lo que nos puedan ayudar para alimentar y mantener esta estructura es recibido así que y hay otros que dicen mira yo te puedo dejar pagado combustible dejan pagado combustible en la estación de servicio que nosotros subsistimos con lo que ellos nos ayudan a mantener esta estructura y esta cantidad de animales que tenemos yo estoy hace tres años haciéndome cargo del establecimiento en donde por año entregamos alrededor de 80 85 animales y atendemos casi a toda la provincia porque no solo trabajamos acá en Macallés sino vienden de San Martín de Villa Ángela de Pampa el Infierno o sea trabajamos en toda la provincia y con buena con buena recepción de los animales y con buena gracias por acompañarnos lo dejamos por hoy nos reencontramos pronto en esta pantalla o si no en YouTube Terrachaco o también en nuestros programas de Rural.com hasta pronto ¡Gracias!